Apenas están declarando o acaban de hacerlo los marinos que se ven que están en el basurero. No, porque él no tiene ningún involucramiento en este asunto. ¿El anterior secretario de Marina? Era el almirante Ojeda y los malquerientes, a nosotros, quieren forzarlos, porque el almirante Ojeda estaba de jefe de zona naval en Acapulco. Lo que se debe de saber, sí se sabe, pero los adversarios quieren hacernos quedar mal a nosotros. Incluso si pudieran echarnos la culpa a nosotros de la desaparición de los jóvenes, lo harían. También saben que son decisiones que se tomaron a nivel central y que la Secretaría de Marina, como la Secretaría de la Defensa, tienen organismos de inteligencia para tareas especiales. Está demostrado que los que participaron en lo del basurero, los marinos que están actuando, que aparecen en las tomas y quienes dieron las órdenes, pues estaban actuando desde oficinas centrales, desde aquí. Eso lo digo porque… Entonces, ya los responsables están declarando, porque en efecto, en la madrugada, todavía no era de día, y llegan unas camionetas al basurero y empiezan a poner unos bultos. Y ese mismo día, en poco tiempo, llega la comitiva encabezada por el procurador. Y creo que ese mismo día, por la tarde o al día siguiente, es cuando se da a conocer la supuesta verdad histórica. Entonces, por eso lo del video. Pero tan es importante lo que estamos haciendo para conocer la verdad, de que todo ese material se ha obtenido en este tiempo en que nosotros estamos gobernando.